Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay, pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas, y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, en cierta medida con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que a un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes, que han llevado consecuencias como se han tomado. Pero, debo decirles, me asusta, me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos de juicio.